A pesar de que en este lugar han encontrado armas de fuego, han encontrado droga y hasta dos granadas de guerra. El día que ingresaron al búnker de Pachacamac, los efectivos de la policía fueron recibidos con disparos. Detuvieron a 28 venezolanos y a una mujer colombiana. Además, en la lujosa casa donde los encontraron, había droga, pistolas y dos granadas. Tres semanas después, este oficio del Ministerio Público llegó a las manos del también jefe de la Brigada contra la Criminalidad Extranjera, Coronel Víctor Reboredo. En el documento, el Ministerio Público señala que por orden judicial se ordena la liberación de todos los detenidos el día del operativo búnker de Pachacamac. Pero existen los indicios razonables para la incriminación de esas personas. No entendería si es que esos prontuariados habrían sido puestos en libertad. Todos, todos nos estamos poniendo la roja y blanca. Y no creo, no creo, sería una traición por estos momentos que estamos pasando. El 6 de diciembre, en una audiencia pública, la jueza Leni Zapata Andía resolvió negar el pedido de prisión preventiva contra los detenidos en el búnker de Pachacamac. Se va a declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva que ha sido solicitado por el señor representante del Ministerio Público respecto de los procesados antecitados por los delitos señalados y agraviados. En la audiencia dictaron libertad con comparecencia restringida para los detenidos, entre los que estaba, por ejemplo, Daniel Alejandro Vargas Oviedo, quien le dijo esto a la policía. Los detenidos en el búnker de Pachacamac ahora serán investigados en libertad. Y si es que los encuentran.